Los Nodellis ya tienen bodorrio, pero con fecha y todo para la boda hay algo que Christian Nodal no puede tolerar todavía. Entérate de qué se trata el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más controversiales porque, ajá, mis amores, aquí está pasando algo y todos los fanáticos de la relación entre Christian Nodal y Belinda están pidiendo explicaciones. Y es que resulta y acontece que Christian Nodal está en este preciso instante celebrando el éxito de su nuevo disco Ayayayay. De hecho, hay una canción en específico que se volvió tendencia en tan solo 17 horas. De hecho, esta canción se llama Naciendo un borracho. Christian Nodal evidentemente brilla de la felicidad, pero para celebrar esta canción él hizo un insta story donde iba manejando e iba escuchando esta canción y se le pasó un detallito. Resulta y acontece que Christian Nodal hace algunos días presumió un tatuaje que se había hecho al costado derecho con la palabra Belinda. Este tatuaje, mis amores, ya no está. Desapareció y ahora en nombre de ese tatuaje lo que hay es una flecha. Entonces, que alguien nos explique qué está pasando aquí. ¿Será que este tatuaje es tan falso como la relación de Belinda y Christian Nodal? No sé qué opinan ustedes, pero también tenemos otros temas acerca de este amorío tan grande y este amorío del año entre Christian Nodal y Belinda. Porque, mis amores, aquí está sonando algo bastante fuerte y aparentemente Christian Nodal está muy celoso de esa larga lista de exnovios que ha tenido Belinda. Pero hay uno en específico que le está resonando en la oreja y no le termina de parar los pensamientos acerca de qué pasaría si Belinda vuelve a trabajar con este hombre. Y aquí te va, así que agárrate con lo que te voy a contar. Hace algún tiempo, antes de que comenzara todo el tema del confinamiento, estaba haciendo una obra de teatro que se llama Hoy no me puedo levantar. Esto evidentemente es una obra de teatro que fue bastante exitosa y causó muchos rumores. Entre ellos hay un específico que vincularían a Belinda con una relación con otro de los participantes y actores llamado Yair. Este actor y Belinda pues aparentemente se vieron de forma muy cercana. Se rumora bastante fuerte que entre ellos dos hubo algo más que una bonita amistad. De hecho, todo esto lo sacó a la luz uno de los periodistas de espectáculo que también se dedica a YouTube. Alex Zúñiga, quien habló sin pelos en la lengua acerca de la relación que tienen Christian Nodal y Belinda. Y él nos comentó al respecto pues que Christian Nodal suena mucho en los comentarios de que estaría bastante celoso y que está totalmente renuente a que Belinda en caso de que esta obra de teatro se active pues que regrese a trabajar con su ex compañero Yair ya que él no se siente completamente seguro de qué podría pasar entre ellos dos ya que sabemos ese dicho que dice donde hubo fuego cenizas quedan. Sabemos que Belinda pues es bastante pícara y pues a ella le hablan un poquito en la oreja y ya sabemos cómo funciona esta relación con ella. Sin embargo, Christian Nodal también nos afirmó a través de una entrevista con una de las mejores periodistas de México a de la que él se siente bastante cómodo y bastante seguro de esta relación y aseguró contundente así que papapapam. Resulta y acontece mis amores que Christian Nodal está preparando el anillo. Así que muy pronto tendremos esa propuesta ya que Christian Nodal aseguró que será este mismo año y que la boda posiblemente sería para el próximo año. Vamos a ver si llegan a esa boda porque Christian Nodal con esos celos que lo vuelven locos pues es muy posible que acabe como su canción naciendo un borracho y a él le sean infiel. Esto se está poniendo bastante bueno porque otro de los comentarios que dijo Ale Zúñiga fue básicamente que la relación de Belinda y Nodal comenzó en medio de todo el confinamiento y evidentemente este tipo de relaciones así que con andate ustedes aquí también porque las relaciones que nacieron dentro de este confinamiento pues son básicamente como una ilusión ya que las personas que se enamoraron bajo esta nueva normalidad pues resulta y acontece que no tenían nada que hacer con su vida. Entonces en el momento que todo se reactive ninguno de los dos va a tener espacio para continuar con este amorío o con este matrimonio en caso de que se dé. Ustedes creen que Belinda y Christian Nodal sí lleguen al altar. Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.